Con el número 7, mitos de Líbano Veo, el hijo de Tormento de la Virginia en la leyenda de Arabia, abuelo materno, capitán de la vitrina, criador, propietario del criadero Líbano Veo, pasta de Cebrera San Miguel, en Río Negro, Antioquia, punta Efraín Vargas. Mito de Líbano Veo. 10 de la mañana, Trocha Colombiana. Gran campeón y gran campeón reservado reciben Equigras, Omega 6 y Omega 3, en forma granulada. Equigras energía para los equipos. Equigras energía para los equipos. Equigras energía para los equipos.